Hola, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Mauricio Vergara, soy jugador de tenis de mesa y director también deportivo de este fascinante deporte, que es el ping-pong o tenis de mesa, como debiéramos respetuosamente llamarle, ¿cierto? Soy ex miembro de muchos clubes, particularmente del Club Manuel Belis Sánchez y ex gerente técnico de la Federación Chilena de Tenis de Mesa. También fui vicepresidente del Belis Sánchez, presidente de otros clubes, del Club El Llano y participé en la formación de muchas escuelas, entrené mucha gente, hice muchas exhibiciones y fui también secretario de la Santiago cuando tenía 20 años, cuando tenía, en mis 20, digamos, fui secretario de la Asociación Santiago de Tenis de Mesa. En mi llegada a Estados Unidos decidí, dado que no existía una liga donde uno pudiera estarse fogeando continuamente y solamente quedaba la opción de participar en estos costosos torneos individuales que se hacen acá, decidí crear una liga de tenis de mesa con una intención, con la intención de formar una liga profesional de tenis de mesa en Estados Unidos, puesto que no existía. Aparte que no existía una cultura o una comprensión de lo que es una liga de clubes. Bueno, la cosa es que partió esta liga de tenis de mesa jugando con tres equipos, tres o cuatro equipos de tres clubes, jugábamos de ida y de vuelta en dos rondas y cada equipo, había un club que era definitivamente asiático, que era chinos, un equipo que era misceláneo, que era básicamente americano, jamaiquino, bueno, chilenos, había un poco de todo, digamos, y el tercer equipo que también había un poco de todo, pero era más de todos de Europa del Este, había mucha gente de Polonia, de hecho era un club polaco, había gente del Perú, Marcos Monzón, un amigo que él estaba a cargo de ese grupo, había también gente de Asia, de Puerto Rico, o sea, había, en realidad, podríamos decir que todos los equipos eran multinacionales, excepto el equipo chino que era definitivamente chino. Y, bueno, esa fue la primera versión de la liga, en el año 2002. Consecutivamente, cada año, yo continué mandando cartas al comienzo de cada año, y, bueno, aquí hay una diferencia sustancial también, las ligas, como son anuales, se permite solamente, al igual que cualquier equipo o cualquier deporte profesional, que los jugadores puedan trasladarse de un club a otro solamente una vez al año, que era en febrero. Como decimos en Chile, el febrero era el periodo de cambio de pase. Entonces, esto también era un concepto totalmente nuevo para el sistema americano, donde no se estipula esto. Los jugadores, básicamente, en los clubes son miembros, pero más que nada son clientes. Entonces, un jugador puede ser cliente de diversos clubes, pagando la mensualidad, y participar ahí. Pero, del punto de vista de la liga, un jugador puede cambiarse de club solamente una vez al año, y no puede participar en más clubes. O sea, participa en un equipo y no en más. Eso era algo como un poco revolucionario para el sistema de ellos, que básicamente busca que los clubes sean empresas, que ofrecen el servicio de rentar una mesa, digamos, y eventualmente el dueño del club, el dueño, también ofrece servicios de entrenamiento. O sea, hace entrenamientos particulares. Y nadie más se le permite usar las mesas para hacer entrenamiento. Bueno, basado en mi experiencia, en la medida que yo persistiera en la creación de esta liga, las cosas irían subiendo paulatinamente, y así fue el caso, digamos. Con el correr de los años, se fueron integrando cada vez más jugadores y de mejor calidad. También se generó un pequeño pozo en dinero, muy poco, para el estándar norteamericano, que bordeaba, partió en mil, dos mil, llegó, creo que en algún momento llegó a tres mil dólares para el ganador, para el equipo ganador. Lo que en realidad no era tanto para hacer, considerando la longitud de la competencia. Pero los costos asociados también con este evento eran muy bajos, comparado con los costos asociados a una competencia regular de tenis de mesa. Porque el costo se prorrateaba por toda la duración del evento. Entonces, si pagaba 100 dólares, era 100 dólares por todo el año, digamos, para poder jugar el evento. En cambio, un evento normal, digamos, una competencia normal de tenis de mesa en Estados Unidos, la inscripción podía oscilar entre 70 y 100 dólares. Pero era por un solo campeonato, que duraba un día, digamos. O sea, en ese sentido, tanto como costo-beneficio, era muy... Tenía un valor agregado muy interesante la liga. Aparte del propio interés que genera jugar en equipo, como ya decía, que es algo que muchos jugadores, si no lo experimentan, no lo van a comprender. Pero es muy interesante, muy entretenido. Y así partió la liga. Como digo, en su momento, la calidad y la cantidad de los jugadores comenzó a crecer. Nos expandimos. Llegaron equipos de Maryland con un jugador Chen Jinghua, que había competido a nivel mundial, había estado ubicado a nivel mundial. Seleccionado chino. Él tenía un séquito de jugadores que venían directamente de China, que trabajaban como entrenadores. Y eso le dio un salto importante a la liga. Adicionalmente, Nueva York, que dentro de los estados de este país, poseía una cantidad importante de talentosos jugadores que venían de diversas partes del mundo. Puedo nombrar a Tandamusa, puedo nombrar a Gao Zhang Jun, a Liu Yuan, puedo nombrar a Jennifer Wu, que posteriormente saldría a la campeona Panamericana, unos años después. Puedo nombrar a Lily Yip, que estuvo en los Juegos Olímpicos. Puedo nombrar a los hijos de ella, a Adam Hugh, Judy Hugh. Puedo nombrar también a... Etcétera. Una infinidad de jugadores que, básicamente, desde seleccionados nacionales norteamericanos hasta seleccionados de diversas partes del mundo. Uno de los logros de la liga también fue el uso de medios masivos de comunicación. O sea, por email. Yo creo que fue la primera competencia en Estados Unidos que fue sistemáticamente promovida. Se usó promoción vía email. Email masivo. Aquí tengo unos cuantos, bueno, unos cuantos ejemplos. Aparte, usamos YouTube, usé YouTube, más de 500 videos, que estuvo una cantidad interesante de seguidores, digamos. Y fuera de eso, se hicieron muchos videos, se editaron muchos videos. Y se viajaron muchas millas también para poder hacer los partidos. Si tuviera que dar cifras, no sé, pero la verdad es que los resultados, la cantidad de emails enviados, la cantidad de contactos, la cantidad de partidos, de jugadores involucrados. Yo creo que hablamos de más de 500 videos subidos a YouTube. Hablamos de cientos y cientos de jugadores. Dentro de esto, hablamos de la elite del tenis de mesa norteamericano y muchos jugadores de elite a nivel mundial. Bastantes horas en escribir artículos, aquí voy a poner uno, pero también bastante tiempo en convencer o explicar la naturaleza de la liga. Porque, como digo, siempre había un desconocimiento y sobre todo desconocimiento de cómo los jugadores se movían de un club a otro. puesto que la liga tenía restricciones a eso. los jugadores podían moverse de un club a otro solamente una vez al año. Este modelo de liga basado en las ligas de la cisterna que se juega en la cisterna en Chile y basado también en las ligas a nivel mundial resultó muy exitoso y hubo mucho, mucho interés, digamos, y mucho apoyo. Mucho apoyo, pero de los jugadores. Sobre todo los jugadores de alto nivel, los jugadores profesionales, estamos hablando de jugadores que en China tenían el nivel reconocimiento de ser jugador profesional de tenis de mesa, como el caso Liu Yuan, como el caso Gao Yangyun, como el caso de Jennifer Wu, que jugaban, jugaron, en el caso de Gao, jugó con Timo Goll en la liga alemana, el caso de Liu Yuan, que jugaba la superliga, la super división en China, y de hecho Liu Yuan ganó más de una vez el US Open, y Jennifer Wu llegó a ser campeona panamericana de la disciplina unos años más tarde, aparte de otros miembros del equipo nacional de Estados Unidos, que no fueron tan exitosos, pero eran miembros del equipo nacional. Entonces, ese era el nivel de jugadores que teníamos acá, en esta liga. Yo me sentía muy orgulloso, muy entusiasmado siempre con la idea, independiente de que generaba bastante dolor de cabeza, creo que tengo por aquí unas canas que son de la liga, y sobre todo tuvimos confrontaciones fuertes con alguna gente básicamente americana, porque ellos no les gustaba la idea de que tuvieran que jugar uniformados, de alguna forma detestaban esa idea. En cierta forma, yo diría que el dirigente norteamericano sentía un cierto rechazo a participar en una competencia que se asemejaba a las ligas chinas o alemanas, por razones digamos geopolíticas probablemente. La cosa es que durante el año 2015, nuestra última participación en los campeonatos nacionales, el año anterior había participado Spin New York, o ese año participó Spin New York, fueron los ganadores del año previo, pero la federación tuvo la descortesía de hacer jugar a los jugadores en la mesa que no era la mesa principal del torneo. Para ellos, ellos como que no comprendían un poco el sentido porque para los jugadores profesionales eso fue una descortesía, fue una rotería, por así decirlo, puesto que eran jugadores que eran profesionales, ellos no no son jugadores amateurs, entonces, si bien la competencia no tenía dinero, lo que al menos lo que merecían era un mínimo de respeto y jugar en la mesa con público como correspondía, con la mejor mesa del torneo, la mejor ubicación, era lo que correspondía y era lo que había sucedido los años previos, pero como digo, muchos dirigentes seguían con la oposición a la liga y pero pese a eso, cuando vieron la final después se estaban sacando fotos con la gente, con los equipos de la liga porque la final fue extraordinaria, o sea, pero fue un poco un insulto también a los jugadores hacer esto y eso provocó un malestar en general en los jugadores profesionales y bueno, y en mí también, digamos, por esta descortesía de la federación, esta falta de tacto, esta falta de argentino y la verdad es que eso creo un problema. También, como digo, eso on top de adicional a otros problemas que se habían generado internamente por el uso, porque se requería usar el uniforme tal como lo pedía la federación internacional y muchos jugadores trataron de boicotear el evento, jugadores norteamericanos porque no querían, de alguna forma, no querían cumplir con las regulaciones establecidas por la federación internacional, por más que tú le explicara y que estaba ahí, incluso la federación internacional se metió en el tema y nos mandó e-mail explicándoles que era una regulación, no era mi, no era mi política, digamos, no era mi decisión. En resumidas cuentas, se generó bastante interés, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, puesto que en ese tiempo logré contactarme incluso con la federación internacional internacional y sugerí la creación de la final mundial de equipos de campeones de liga. Entonces la idea mía era usar el jugar, tener al campeón, al equipo campeón de la liga norteamericana, ¿cierto? y que se enfrentara con los campeones de la liga alemana, con los campeones de la liga china, con los campeones de la liga sueca y tomar ahí algunas potencias, por ahí habría metido al equipo de la liga chilena, ¿cierto? habría sido un sueño y haberlo jugado en el Madison Square Garden, acá en Nueva York, y buscar algún tipo de financiamiento, qué sé yo, mover algo, moverlo y lo. Pero como digo, la liga, la federación internacional siempre estuvo un poco reticente y al final ellos mismos cortaron la iniciativa, dijeron que no, que no estaban seguros. En definitiva, lo que me di cuenta que la liga de alguna forma se convertía en una especie de competencia, por así decirlo, a los torneos individuales de equipos que ellos ya realizaban históricamente acá, torneos gigantescos con cientos de equipos que duran dos, tres, cuatro días seguidos, y de alguna forma vieron la liga como una especie de competidor, digamos, por este mercado tenimesístico y en forma bien egoísta, sin mirar un poco más el desarrollo global del tenis de mesa, como y sin una real comprensión de que la liga en sí se consiste o se constituye como en la columna vertebral del desarrollo de un deporte fuerte, entonces, sin una liga de de clubes fuerte, el deporte nunca va a progresar en términos, porque significa que los jugadores deben emigrar del país para poder eh mantenerse constantemente compitiendo y no se puede lograr los incentivos que 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 se podrían eventualmente con los con los patrocinios y que ellos puedan básicamente vivir de esto. Así que esa fue la situación y bueno, aquí les voy a dejar les voy a ya les estaba mostrando aquí unos unas pocas fotos del tema, las pocas, las planillas de resultados y aquí los dejo con más más videos y algunos o sea fueron tantos tantos puntos tantos buenos jugadores sería difícil eh centrarme en un solo equipo en un solo partido pero digamos que la liga tuvo gente clubes dominicanos, clubes chinos, clubes norteamericanos, clubes asiáticos, tuvo de todo, tuvo y se integró todo perfectamente y y yo me siento me siento muy orgulloso de haber participado de ser creador, fundador y al final como digo decidí terminar la la liga por diversos ya factores, me quitaba demasiado tiempo, era un trabajo bastante ardo, fuera de conflictivo, discutir con dirigente a nivel local, discutir con dirigente a nivel nacional, entre medio salió salió un dirigente, un dirigente que era un dirigente polaco, creo que era algo así, que trató de crear una liga nacional y tomar la liga de Nueva York como como que nosotros éramos como la liga, como una subliga de la liga que él quería crear, que era digamos tomar una liga, crear una liga en cada estado y me dijo a mí bueno tú eres la liga de Nueva York y yo voy a continuar con la liga a nivel nacional, y yo dije pero como yo creo yo ideé toda la cosa y me dejan afuera a mí, me dejan como un miembro más de una liga estatal, no está equivocado, o sea se dieron diversas situaciones, algunas incómodas y como todas las cosas han tenido, pero como digo así lo que mayormente mató el tema fue un tema de la federación, pero fue lindo, fue lindo, fue todo muy lindo, tengo muy muy buenos recuerdos, así que esa es mi historia como dirigente en la Federación Norteamericana de Tenis de Mesa y en este evento que he recordado por los jugadores, gracias. el juego que tiene es súper complicado, una mujer es súper complicada, sí, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estoy en la caja? No quiero estar en la caja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!